La cifra mundial de muertos por COVID-19 superó los 5 millones este lunes, menos de dos años después de la crisis de salud mundial. Solo Estados Unidos ha registrado más de 740 mil vidas perdidas, más que cualquier otra nación. Detalles de este reporte en la siguiente nota. La cifra mundial de muertos por COVID-19 superó los 5 millones el lunes, menos de dos años después de una crisis de salud mundial. Juntos, Estados Unidos, la Unión Europea, Gran Bretaña y Brasil, todos los países de ingresos altos o medianos altos, representan una octava parte de la población mundial, pero casi la mitad de todas las muertes reportadas. Solo Estados Unidos ha registrado más de 740 mil vidas perdidas, más que cualquier otra nación. La cifra de muertos contadas por la Universidad Johns Hopkins es aproximadamente igual a las poblaciones de Los Ángeles y San Francisco juntas. A nivel mundial, COVID-19 es ahora la tercera causa principal de muerte después de las enfermedades cardíacas, al igual que accidentes cerebrovasculares. Los puntos calientes han cambiado durante los últimos 22 meses desde el comienzo del brote, volviendo rojos diferentes lugares en el mapa mundial. Ahora el virus está golpeando a Rusia, Ucrania y otras partes de Europa del Este, especialmente donde los rumores, la desinformación y la desconfianza en el gobierno han hostilizado los esfuerzos de vacunación. En Ucrania, solo el 17% de la población adulta está completamente vacunada. En Armenia, solo el 7%. La pandemia ha unido al mundo en dolor y ha llevado a los sobrevivientes al límite.